Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Por cierto, en nuestra página tienen muchísimas aplicaciones, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, artículos gerenciales resumidos y por supuesto todos los programas de la colección Gerencia para Todos están ahí. Hoy vamos a conversar con la presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, la doctora Alesia Rodríguez. Bienvenida a Gerencia para Todos. Un placer, Rafael, estar aquí acompañándote a ti y a tu equipo. Además, excelente iniciativa. Muchas gracias. Miren, muchas personas se hacen en sus casas preguntas relativas a la gerencia de riesgos, cómo protegerse mejor y cómo las empresas aseguradoras ayudan a la gente a tener ese nivel de seguridad, de satisfacción. Por eso, en tu caso, como presidente, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela que conjuga todas las actividades de este sector privado y público también de la economía nacional tan importante. Por eso nos interesa conocer cuál es la misión de la Cámara y cómo la cumple. Bueno, la misión, como tú habías dicho, nosotros agrupamos todas las empresas de seguro y reaseguro, la gran mayoría ya realmente, casi que el 99% de las empresas de seguro y reaseguro las que no, porque o están en liquidación o están en proceso de afiliación o no están afiliadas. Pero es importante resaltar que además tenemos, vamos a cumplir ya más de 64 años, la Cámara fue fundada en 1952 y como Cámara somos pioneros a nivel incluso latinoamericano en agrupar empresas de seguro en una visión gremial para atender el tema de nuestros asegurados. Dentro, digamos, de esa evolución que ha tenido la Cámara de Aseguradores de Venezuela, ¿cuáles han sido los aportes más innovadores que se han realizado en los últimos tiempos? Cada quien tiene que estar en sus momentos de historia. La Cámara, como te imaginarás, desde el año 52 ha evolucionado plenamente. Lo que te puedo decir es que el norte siempre ha sido buscar innovar, cada vez en su época de tiempo, innovar en qué sentido. Siempre buscando atender nuestros ejes estratégicos. Nosotros nos orientan cuatro ejes estratégicos actualmente. El principal es representar y defender al sector asegurador y con ello también obviamente a nuestros asegurados representar. El otro es formar al sector asegurador para que tenga las mejores destrezas que además el entorno actual requiera. Y además que la actividad de seguro es muy técnica, es muy especialista, entonces requiere formación muy específica. Informar de tener información de valor para nosotros no solo tomar decisiones sino también informar a la población sobre la actividad aseguradora. Y por último, que ha sido una añadidura como eje estratégico desde el 2009, en el cual además me siento muy orgullosa de formar parte de la inclusión de ese eje estratégico que es cuando me incorporé de presidente de la Cámara, basado en muchas de las investigaciones que la Cámara hacía. Yo trabajaba con la Cámara en ese sentido en el área de microseguros, que se llama Seguros al alcance de todos. Es que desde el 2006 el sector empezó a analizar las necesidades de aseguramiento de la población, toda la población venezolana, pero en especial la población de bajos ingresos. Y nos enorgullece muchísimo que tenemos estudios publicados que están a la disposición de la ciudadanía en cuanto a cuáles son los riesgos principales de la población de bajos ingresos y buscar mecanismos que innoven en que el seguro le llegue a más venezolano. Y ese ha sido un compromiso del sector, un compromiso de la Cámara que llevamos con muchísimo orgullo. De hecho, como ocurre en el sector financiero, específicamente en el subsector, vamos a llamar bancario. Mucha gente se ha bancarizado, creo que ese es el término. Lo mismo debería ocurrir con el seguro. Es decir, que cada vez más personas estén incorporadas y estén protegidas por el mercado asegurador. De hecho, Rafael, te tengo un comentario que es bien interesante. Más que bancarizar, el seguro ha ayudado a bancarizar. Cuando existía la figura del Banca Seguro, ¿tú te acuerdas que a través de la plataforma bancaria las compañías de seguro podíamos aprovechar esa plataforma para posicionar nuestros productos de seguro para que le llegaran más personas? Eso, lamentablemente, en la reforma de la Ley de la Actividad Seguradora en el 2010 se eliminó. ¿Qué hizo eso? Eso le limitó a muchos venezolanos a tener más acceso al seguro. Pero hasta ese momento, a través del canal de Banca Seguro y canales masivos de distribución, el seguro estaba ayudando incluso a bancarizar, porque podías a través de los canales bancarios obtener un seguro. Es uno de los llamados que, por ejemplo, la Cámara ha hecho muchas reflexiones a abrir nuevamente los canales masivos de distribución. Sobre todo que hay que implementar la tecnología. La población es muy heterogénea. Hay lugares en los que tú puedes llegar físicamente, otras veces no puedes. Otras veces te tienes que apoyar de plataformas como la bancaria u otra para llegar a lugares donde no llega el intermediario per se o la empresa como tal, pero puede tener alianza estratégica para llegar y comunicarle a la gente, mira, existen estos tipos de seguros, etc. Y eso es algo que abogamos mucho en la Cámara, que cada vez se permita expandir los canales de distribución para que el seguro le llegue a más venezolanos. Queremos abordar en el siguiente segmento el tema de la protección. ¿Por qué es importante ustedes, amigos que nos están viendo, se aseguren? Vamos a tocar ese punto. Ya regresamos en Gerencia para Todos.